¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Quest XI en el que vamos a mostrar cómo farmear de forma infinita las mini medallas, porque sí, hay un método para farmearlas de forma infinita y eso pues quita un poco la necesidad de encontrarlas por ahí desperdicadas en el mundo las que hay, pero bueno, el caso es que cuando estemos en el postgame muy avanzado, si llegamos ya a la isla prueba, podremos hacer la prueba del discípulo y en esta prueba que nos lleva hacia la cripta cruel, cuando nos caemos y vamos a la planta de abajo, hay una planta central con muchas tragaperras y algunos enemigos tragaperras moviéndose por ahí, pues esos enemigos que son los sacacuartos despiadados, podremos robarles con Eric las mini medallas de forma bastante fácil, siempre las robaréis a la primera o entre uno y tres intentos, bastante simple y a veces nos pueden salir dos en un grupo o tres incluso, así que nos podemos forrar bastante fácil y conseguir muchísimas mini medallas muy fácil y con eso alcanzar el tope de las 110 sin necesidad de buscar todas por ahí y encima luego pues poder farmearlas para la tienda de mini medallas que se desbloquea al tener todo el álbum de mini medallas completo. Así que bueno, como veis con esto ya la necesidad de eso, de buscar todas las mini medallas por ahí se pierde un poco, pero bueno, es lo que hay, lo han hecho así así que yo os lo muestro. Así que bueno gente, espero que este vídeo os haya servido, si es así ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y suscribiendo, si no lo estáis ya, como siempre también sabéis que en la descripción dejo mi Twitter por si queréis seguirme por ahí y varios links por si queréis apoyar al canal. Eso es todo, hasta la próxima.